Este jueves se estrenará Yo soy así, Tita de Buenos Aires, película dirigida por Teresa Constantini, protagonizada por un importante elenco encabezado por Mercedes Funes, muy bien acompañada por Esther Goris, Mario Pacic, Damián de Santo, Andrea Pietra, y que es una biografía de uno de los personajes tal vez más importantes y emblemáticos del siglo XX. Hablamos de Tita Merelo, un personaje que atravesó el siglo en lo que tiene que ver con la historia porteña, con la historia del espectáculo, y claro, está con la historia del tango. Igual pronto vas a bailar en un lugar mejor, vas a ver. Me parece que el haber encontrado, por empezar, la línea emocional de los personajes, de Tita y de todos los otros personajes maravillosos que la rodean, hace de la película una película muy íntima, y sumado a eso está como el lado musical de la película. Es maravilloso, los tangos que se eligieron, y las milongas, y los tangos, y Mercedes cantando como canta. Entonces, me parece que eso hace también a los momentos que por ahí no son tan dolorosos o tan tristes, pero que la película sigue siendo una película que te mueve a nivel emocional, es como muy íntima, está hablando de personas. En ese momento las heroínas eran como más blancas y buenas, y no sé qué, y todo prolijito. Y Tita era heroína, pero a su vez también su personaje era más arrabalera, y era graciosa, y era por momentos claunesca. Y sin embargo, no la corrían de ese lugar de heroína y de la mujer que se podía quedar con el galán. Supo ocupar un lugar que no ocupaba nadie, porque era única. A mí me genera una enorme admiración las personas que son únicas en lo suyo. Trabajé con Alfredo Alcón, con Gogo Andreu, con Marco Zucker, con Marrale, con Gustavo Garzón. Me nutrí de ellos, aprendí de ellos, con Oscar Martínez, que dicho sea de paso, quiero aclarar que es uno de los que mejor imita a Sandrini. Oscar es una maravilla lo que hace. Y esto fue como, fue la tesis de todo lo que mi abuela me dio con Sandrini, ¿no? Y lo que yo amé a Sandrini a través de mi abuela. Yo me sentí espectador de ese tráiler que vi. Y está Tita, está Luis, está.